Música Muy buenas a todos chicos y chicas, soy RememberW2 y bueno, hoy os traigo una MLS perfecta, ¿vale? Creo que es un pedazo de equipo, pese a que no se engañe, ¿vale? El que haya 5 platas en el equipo Porque precisamente de los mejores jugadores son esos platas, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el portero, que bueno, aunque lo llamo MLS, precisamente el portero no lo es Lo que pasa es que los porteros que juegan en la liga americana, bueno, pues son bastante tristes, ¿vale? En Estados Unidos, quiero decir, son bastante tristes, así es que vamos a utilizar un portero que es estadounidense Aunque no juega en la liga de Estados Unidos, ¿vale? Estamos hablando de Howard, le he puesto felino como carta de química Y bueno, pues en torno a las 1.500, 2.000 moneditas, el equipo es muy barato, ¿vale? En torno a las 25.000, el equipo completo, lo que ocurre es que este hombre, o para, que es una pedazo de bestia humana Bueno, ya estáis viendo las stats que tiene y lo he comprado por 11.000 Esto es lo que encarece, digamos, un poco el equipo, ¿vale? Porque por lo demás, pues ya digo, con 20-25.000 monedas, incluido este o para, ¿vale? Vais a hacer el resto, vale, la defensa unas 2.000 y del medio del campo para arriba, 1.000 moneditas cada uno Prácticamente descarte, ¿vale? Bueno, ya hemos visto los números de opara con ese 86 de ritmo y 82 de físico Una mala bestia Tenemos a Farrell, que también tiene un ritmo escalofriante, ¿no? 82 de ritmo y 81 de físico Entonces es una burrada de jugadores Al igual que Wayne, ya lo tenemos aquí, también lo enseñé el año pasado, ¿vale? Tenemos a Wayne con 90 de ritmo y con 80 de físico Es otra bestia, ¿eh? Y por el otro lado tenemos a Asher Que, bueno, sus números no son muy buenos ni en defensa ni en físico Pero sí que tiene bastante ritmo Y es para equiparar un poco la velocidad de todos los defensas, ¿vale? Para que no vayan unos que bajen muy rápido y otros que bajen más lento Bueno, pues ponemos a Asher, que además os va a sorprender Es un muy buen jugador, ¿vale? Bueno, en el centro del campo necesitamos complementarlo un poquito, ¿vale? Y vamos a utilizar jugadores que tengan un poquito de corte defensivo Y que tengan bastante físico Sumando también velocidad y pase, por supuesto Tenemos a Bradley, ¿vale? Ya digo, de aquí para arriba todos los jugadores valen unas mil moneditas, ¿vale? Bueno, Bradley tiene 69 de ritmo Pero fijaros en los números de corte defensivo 72 en defensa, 83 en físico Alonso, 80 de ritmo 81 en físico 76 de defensa Madre mía, esto es una burrada, ¿eh? De pavo, el cubano este, el Alonso Tenemos a Hones por el otro lado O Jones, no sé cómo es exactamente Bueno, tiene 73 de ritmo Y 87 de físico A la vez que 73 de defensa Yo creo que es una defensa Muy, muy estable, ¿vale? Y bueno, yo creo que es una defensa Perfecta, ¿vale? Complementada con este medio del campo Que os acabo de enseñar Que creo que hace Una defensa de 7 prácticamente, ¿vale? Así es que, bueno Y arriba vamos a poner gente muy rápida Gente como este hombre El italiano Giovinco Que es una auténtica pasada Es un jugadorazo Lo encontraréis como SD, ¿vale? Segundo delantero Pero, bueno, yo le he bajado la posición a MCO Fijaros, 90 de ritmo Y, bueno, 77 de tiro Y 79 de pase Que no tenga mucho físico Que no se engañe Se lleva muchísimos balones Por velocidad Como el resto de jugadores Que vais a ver a continuación Por ejemplo, este hombre Que muchos ya conocéis Martins, ¿vale? 91 de ritmo 77 de tiro 72 de físico Muy importante 4 estrellas en filigranas Ambos, ¿vale? Tanto Martins Ahí tenéis con 5 en la pierna mala Como Giovinco Que también tiene 4 Y el otro hombre Que tenemos en nuestra delantera Por el lado izquierdo Tenemos a Emegara, ¿vale? Bueno, Emegara Tiene 94 de ritmo Es uno de los jugadores Más rápidos que hay Sin duda 70 de tiro Que no está nada mal Para ser de plata Y 60 de físico Que tampoco está nada mal Es un equipo muy rápido Sobre todo Muy rápido Sobre todo Adelante Sobre todo Atrás Sobre todo En el medio del campo Sobre todo En todos los lados Es una auténtica pasada Es muy rápido Y además Con mucho físico Así es que, bueno Si queréis un equipo Ganador, ¿vale? Bueno, pues sin duda Este podía ser uno de ellos ¿Vale? Además De barato Porque ya digo Que con 25.000 moneditas Hacéis para este once inicial Luego tenemos en el banquillo Otros jugadores que he utilizado Como Bessler Otro defensa central Pues por si os expulsan A algún jugador 76 de ritmo Que, hombre Pues tampoco está mal 76 de físico 75 en defensa Su coste es entre 4.000 y 5.000 monedas Es un poco carito Para los números que tiene Pero bueno Y tenemos a Oduro Que, bueno También lo he utilizado En este equipo Pero un poquito ¿Vale? Poquito 94 de ritmo 66 de físico Jugador de bronce Rapidísimo Delantero Centro además Le pongo química Cazador Y bueno Ya os digo Que de este jugador Haré Bueno Haré un equipo Con este jugador ¿Vale? Por eso lo utilizo Pues bastante poco En este equipo De la MLS Aunque perfectamente Lo podéis poner Si queréis Añadir más velocidad Todavía al equipo Bueno chavales Espero que os haya gustado Sobre todo Que os sirva ¿Vale? Y que os hagáis este equipo Que me lo Mandéis por fritas Cuando os lo hagáis ¿Vale? Y pegáis Verdaderas palizas A vuestros A vuestros oponentes Like chavales Al vídeo Compartidlo ¿Vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo Os dejo con unos golazos ¿Vale? Para que Para que veáis De que Que pese a que No tiene quizás Muchos regates De los jugadores Pues veáis Que se pueden enmarcar Auténticos golazos Un saludito Chavales Chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!